Muy buenas a todos y todas. Hoy seguramente vais a flipar. Ahora lo veréis. Esta línea une Ponte Hedda con Ponte Sampallo, Redondela. Y mirad, está en desuso. Y ya el colectivo Pedaladas hace tiempo que propone que se haga una vía verde aquí, en esta línea en desuso, porque son muchos kilómetros. Y además, mirad por ejemplo este tramo, está al lado de la carretera nacional que va hacia Vigo. Y perfectamente esto podría ser una senda para ciclistas y pedatones. Pero mirad cómo está en total abandono. Todo comido por la maleza. Mirad, mirad, es esto. Es que... Una senda verde peatonal y ciclista, una vía verde por aquí. Sería fantástico para el entorno rural de esta zona. Para el turismo. Mirad, es que sigue por ahí. Sigue, sigue, sigue. Esto está comido por las silbas. La peligrosa nacional que va a Vigo y va hacia Ponte Hedda, hacia allí. Y esto en desuso completamente. Es que es un desperdicio esto. Para el turismo ganaríamos todos. Mirad, qué pena. Que los políticos accedan a esto y hagan una vía verde aquí. Podrían ir los ciclistas y los caminantes de una población a otra tranquilamente. Es un puente. ¿Dónde está? Vía nacional. El turismo. ¡Suscríbete! 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 Tampoco me deja la bici de abajo, a ver si pasa alguien por el camino o en la saliza. Que me digáis que esto no podría ser un paseo. Estoy callísimo. Ah, y por ahí escucháis el nuevo trazado del tren. Por aquí, desde luego, no va a pasar, eh. Vamos, eso es segurísimo. Aquí, dirección Ponte Sampaio, estamos próximos a la localidad de Paredes. Paredes, sí, como las zapatillas. Nada, esto sigue. Dirección Paredes, dirección Ponte Sampaio. Fijaos aquí. Fijaos aquí como está esto, a ver si no queda enganchado aquí. Y hay silbas que te dan... Ostia. Podemos ver hasta... ...tresos. Están como más despejados. Hace poco, bueno, hace años hicieron una caminata a los vecinos para solicitar la Vía Verde. Estuvieron paseando por aquí. Y esto sigue por allá. Voy siguiendo la Vía del Tren hacia Ponte Sampaio. He cogido un palo para apartar... ...que me estoy haciendo las piernas polvo. Estoy disfrutando como un cosaco. Y el día que hagan una Vía Verde de aquí, voy a flipar. Vamos a flipar todos. Vamos a flipar todos, porque esto es una puñetera maravilla. Esto lo... ...turismo lo fomenta y tal, y... ...aquí ganamos todos, eh. En Galicia y en España. Vaya calor que hace, tío. A ver el equilibrio. Ya. Me da aquí. Así que ya hay como un pequeño túnel para pasar a la otra parte de las vías del tren. Me da que altura. Menuda obra. Es que esto... Una Vía Verde. Es que sería espectacular, espectacular para... ...aquí, para esta zona. Y para Galicia en general, y para España. Una Vía Verde, pero espectacular sería esto. Y también para la gente que quiera andando, paseando, los vecinos de la zona. Gente que, no sé, quiera ir de una ciudad a otra andando. Un poco... De nada aquí. La colosal obra de piedra. Y ahí la carretera. Ahí pega como una curva. Ah, que venga un tren por aquí. No, imposible. Se pegaría la hostia con tanta rama por ahí. Aquí llegamos a un puente. ¿Veis ahí? Arriba. Ese puente son las nuevas vías del tren. El nuevo trazado. Por aquí arriba. ¿Veis? El nuevo trazado. Por aquí arriba. Obra colosal. ¡Ah! ¡Es muy bien! ¡Ah! Esto sigue hasta las nuevas obras que están ahí. Casi llego al punto de antes, al principio del vídeo. Espero que no haya nadie, hoy es sábado. Ahí se cortan ya las vías. ¿Lo van haciendo la vía verde? No creo. No, lo que están haciendo es el puente, no sé si es... Ah no, esto va a ser una autovía, que va a pasar por la autovía. Aquí la maquinaria para construir un puente aquí para la autovía. A mucha gente no le gusta esto de la autovía porque teniendo una muy cerca, esto dicen que es una tontería. No sé si estarán trabajando. Es ya sábado bastante, son las 6 ya. No creo. Mira las vías. Esto podría ser... La vía verde pasaría por aquí y pasaría por debajo del puente de la autovía. Está entrando hambre. Ahora que llegue a donde deja la bici, voy a poner bocata de jamón serrano con aceite de oliva extra virgen. Por aquí ha pasado a gente no hace mucho. Escuchad que viene el tren. El tren por el nuevo trazado. Ahora vienen dando dirección Ponte Sampaio. Pasando antes por la localidad de redondela. Por cierto, para los que preguntáis si esta mochila Camelbak Ambush suda la espalda en verano, pues sí que suda. En invierno no porque hace frío y tal. Y aunque pedales, pero en verano... Mira, se queda mojada la parte de atrás. Menuda diferencia de pedalear por una carretera incestada de coches y camiones. Que por ejemplo... Este camino. De las vías, de la vía. Y aquí la vía vieja. Y aquí el pesado este de la maca. El tren por la vía nueva. Un denso follaje y este camino separan los dos trazados modernos y antiguos. Aquí un antiguo poste de luz. Mirad que antiguo. Ahí se ven... Esto de vidrio. No sé cómo se llama. Súper antiguo este poste de luz. Y estoy hablando por los alrededores. Por un sendero. Se aleja un poquito de... De lo que eran las vías antiguas del tren. Y por aquí arriba están las modernas. De hecho viene el tren ahora. Está para Robito Hans. La hostia, eh. Va rapidito, eh. Bueno, estamos aquí en Vilaboa. Bueno, aquí se sube al sendero de Pedra Miranda. Y aquí hay unas vistas de Arcade y de Ponte Sampaio. Ahora veis. La carretera nacional. Y ahí la ría de Vigo. Al fondo se ve Vigo y el Puente Grande. Por allá. Puente Grande. Las islas albendosas. Ahí al fondo está Ponte Sampaio y Arcade. Arcade a la derecha. Mirad la nacional. Y mirad ahí abajo la nacional y la vía abandonada. Está hacia abajo. ¿Veis? Ahí. Ya. Es de aquí el Toro de Osborne. Uno de los pocos Toros de Osborne que hay por esta zona entre Ponte Hedra y Vigo. Y de Galicia, creo. No he visto ninguno más por Galicia. La vía nueva del tren. El Toro de Osborne. Y ahí vemos la vía vieja que podría ser una vía verde en el futuro. Cruzando ya la encenada esta hacia Ponte Sampaio. Que estamos ya en Ponte Sampaio prácticamente. Veamos aquí esta... Esta oveja aquí en la vía verde abandonada. Veamos aquí qué bonito este trozo que se ve al fondo del Toro de Osborne. Las vías siguen desde allí al fondo hacia paredes. Y por aquí... Por abajo de este... Aquí está la nacional. Que va hacia Vigo. Y aquí... Esto ya es un... Vamos... Una selva todo. Y por ahí hay un... Una trinchera bastante grande. Pero está todo como si fuera la selva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!